La directora general de la Unidad de Electrificación Rural y Sudurbana, UERS, Telma Eusebio, inauguró en el sector Los Gardines un sistema de energía eléctrica que favorecerá a decenas de familias. Los detalles técnicos fueron dados por el ingeniero Munción. Este proyecto tiene un costo superior a los 8 millones de pesos. Este proyecto está construido con unos 0.5 kilómetros de líneas de media tensión y 3.1 kilómetros de línea de baja tensión. Tiene 73 potes de hormigón instalados y tiene 32 lámparas. Está construido con todas las normas de seguridad de construcción de proyectos eléctricos. No tienen ustedes aquí los jardines que envidiarle nada a ninguna otra parte del país. Este proyecto va a beneficiar a 263 familias con un costo promedio por familia de unos 30.418 pesos con 25 centavos. Nosotros solamente esperamos que ustedes sean conscientes de que le hemos puesto en la mano, de clarificar que el consejo le ha puesto en la mano, un botón para que ustedes inicien el desarrollo. Es responsabilidad de ustedes cuidarlo, protegerlo y mantenerlo como debe ser. Nosotros, en la Gerencia Nordeste, encabezada por el Ingeniero Morel, estaremos presos a acudir a cualquier inquietud de ustedes y a lo que se ofrecen. NDN y Dalmis Arias